Los ángeles están contigo. No lo dudes ni un momento. Todos los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. Es suficiente con que los pienses, con que los nombres, con que los sientas, para que se hagan presentes en tu vida. Ellos están para ayudarte en todas tus tareas y que tu vida resulte más fácil, más divertida, más inspirada. Más amorosa, más bella. En este momento, si te centras y concentras en el presente, podrás percibir su mágica esencia. Quizás sonidos, quizás algún pájaro o alguna mariposa que se acerque a ti. A lo largo del día seguro que encontrarás plumas, monedas y verás la palabra ángeles de diferentes maneras. En este día, en el que vas a tener conciencia de que estás rodeada, rodeado por los ángeles. Pídeles lo que tú deseas, lo que tú necesitas y lo que tú anhelas, pero recuerda pedírselo en su frecuencia. Su frecuencia, su frecuencia que es alegría, que es gozo, que es esperanza, que es confianza y plenitud. Así que en este día, en el que vas a sentir su presencia, intenta sonreírles, mantener tu sonrisa. Que sea un día en el que disfrutes de la vida, de bailar, de reír, de trabajar, de hacer tus tareas. Y que lo hagas con infinito amor, sintiendo su presencia. Hoy es un día mágico, donde todas las energías se han alineado para que vivas esta experiencia. Y quizás sería bueno que lo compartieras con otras personas, que seguro que la están esperando y necesitando. Gracias por tu escucha, gracias por tus bendiciones, por tu aportación, por tus mensajes. Gracias, gracias, gracias. Siente las bendiciones, siente la protección, siente todo el amor que te enviamos.